Recibe esta pauta y aproxímese bien al micrófono, por favor. ¿Cuándo me detuvieron? Lo que usted tenga para manifestar. A mí cuando me detuvieron yo venía de la casa de Chanoa, a un bebé mismo, y me estaba yendo a pasar a la casa en el mar, en la bebida, en la que se sube. Y estaba justo en la parada del colectivo cuando veo a la gente con usted por si hay una. Yo estaba yendo, justo en la parada del colectivo y él era un móvil, y se empezó a salir, y la policía que se bajó me dice, gritándome, porque me dijo, tirate al piso, y yo me estoy yendo, y yo estoy yendo el colectivo. Callate y tirate al piso. Y yo me quedé para él y ella me dijo, me echó el móvil, y le pedía explicación, que por qué me llevaba, y ella me dice que me callara. Y no me dio más para su calle, le decía lo que yo estaba yendo, y ella no me escribió por él. Pero yo soy inocente, porque yo estaba en la parada del colectivo, yo he visto a toda la gente correr, los policías, todo, todo, que nada, para el colectivo. También veía gente que se levantaba también inocente. ¿Algo más que tenga que expresar? No. Si me permite, señoría, ¿tú, si me queréis una pregunta? Sí, tiene la palabra. ¿Usted, al momento que le tiene, ¿teña algún elemento, alguna cuestión, alguna mercadadía? No. Bueno, aparte de detenerla, ya le dijeron callar que no le dieron ninguna otra explicación, ¿por qué la gente tenía? No, no me dieron nada. Le dijeron que no estuviera solamente a la seguridad. ¿Y la gente te tiene algo que ver con la descripción? ¿Está listo en la sala? No. ¿Y un víctima ni siquiera familiar? No. ¿Está abajo tampoco? No. No hay nada más. Bien, tiene la palabra, señora Fiscalía. Gracias, señor juez. Esto, eh, sí. Señora García, ¿ustedes cuando la detuvieron y la llevaron a la comisaría, usted dijo que se llamaba Bartéz Lucía, ¿sabe? No, no, no. Ella me ha preguntado que con quién conviví. No sé por qué me hicieron esa pregunta, yo le dije que con mi mamá y mi niña, y bueno, está mi hermana y mi hija. ¿Usted está pronto, Ariadá? ¿Los dicen ustedes? Sí. Bien. Usted en el momento de estar detenido dice que no dijo que se llamaba Bartéz Lucía, ¿sabe? ¿Usted en algún momento dijo que estaba embarazada? Estuvo un mes que me llamaba y me salió por su piel. Y yo estoy muy chida porque él encontró todo y no se va a tener más chica. Pero mi hermana y mi hija ya se había mentido. Y a mí me jode de niñito un tiempo. ¿Usted dijo que estaba embarazada o no? Sí. Porque yo cuento porque dice que... ¿Es cierto que la llevaron al hospital Rawson para hacerle un test para comprobar si estaba embarazada? ¿Qué resultado de este test? No, no. Me dijo que vio negativo. Que seguramente se le hizo en el momento de tener el test. ¿Y usted por qué cree que la policía en un primer momento la identificó con Camila Valdez? Camila Valdez. Porque ellos me preguntaron con quién confidí en mi casa. Y yo dije a todo el mundo. ¿A quién le dijo eso? A la policía. ¿A quién? No sé quién le confidió. ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿En la calle, en la comisaría? No, en la comisaría. Porque en la calle no me dejaron ver que se lo fue. Gracias. ¿A qué hora dice usted que salió de su casa para ir a la pasión? Tres y media, pongo casi cuatro. Bueno, media es una diferencia. Podría precisar mejor la hora de la que salió de su casa. Gracias.